... Cuenta Juan Carlos Nondoño, habitante del sector de la vereda Hojasánchez en Guarne, que siendo la una de la mañana, el ladrido de los perros irrumpió con la tranquilidad de la noche, lo cual fue evidente en la mañana cuando en la carretera aparecieron tirados gran cantidad de huesos y sangre, al parecer por un matadero de animales clandestino. Mi señora me dice que estaban muy inquietos los perros en la noche, y al otro día fue que ya el muchacho vecino nos dijo que nos asomáramos a ver cómo estaba el ganado ahí arriba, que ahí habían unos huesos y mucha sangre. En esta antigua vía de Río Negro, Huarne, del sector Hojasánchez, fueron tirados restos de huesos y sangre, al parecer por el delito de avijeato. Otros habitantes afirman que días atrás algunos propietarios de ganado buscaban desesperadamente sus reces. Y de pronto si es una persona que está buscando el caballo que lo pelaron, nada está tirado en perros huesos. Y agregan que el olor y la contaminación es insoportable. Lo deja secar, a la temporada de una semana eso huele peor, contamina peor. La Secretaría de Salud afirmó que la práctica se volvió frecuente en muchas veredas del municipio. Ya ha ocurrido en varias ocasiones que arrojan los desperdicios, y el equipo de trabajo del municipio ha dispuesto a su personal para ahí recogerlos, o enterrarlos, o disponer de ellos para hacer con ellos lo que determina el sistema de salud. Por ahora las autoridades tienen indicios de dónde pueden estar practicando este ilícito. Gracias. 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 Gracias.